Aquí te traigo otro moño en tul que no es nada sencillo como el anterior, este queda de una forma muy repolladita, muy voluminoso, aquí lo puedes ver del lado, es un moño en tul con varias capas, aquí tengo yo en estos tonos, ahorita vamos a realizar uno en tonos rosas, acá vamos a dejarlo, lo que vamos a ocupar es un listón de falla de 4 centímetros de ancho, este listón va a ser de un metro, va a ser un metro de este listón lo que es la pinza y el trocito del mismo listón para amarrarla y lo que es tul, del tul vamos a ocupar aproximadamente metro y medio, es este mismo tul que viene en rollito, lo que vamos a hacer con este tul, vamos a irlo desenrollando, vamos a medir aproximadamente lo que es medio metro, lo vamos a dividir en tres partes lo que es el metro y medio, vamos a dividir de medio en medio metro, para hacer tres partes el tul, ya que tenemos las tres partes, vamos vamos a cortarlo, vamos a dividirlo en tres partes y así vamos a formar lo que son tres trozos de tul, aquí están, ya que tenemos los tres trozos vamos a doblar cada uno por la mitad, aquí está el primer trozo de tul, aquí está uno, lo vamos a dejar acá aparte, este lo vamos a usar ahorita, vamos a ocupar lo que es hilo para amarrar, hilo este normal de costura y aquí tenemos los otros trozos de tul, vamos a doblarlos también a la mitad, son tres trozos, juntamos lo que son las orillas, aquí tenemos uno, aquí tenemos el tercero, aquí tenemos los tres trozos con los que vamos a formar ese moño tan voluminoso que te mostré, simplemente con estos trocitos de tul, son de medio metro cada trozo y lo doblamos a la mitad, lo que vamos a hacer, así doblamos por la mitad, vamos a empezar a juntarlo por el centro, haciendo pequeños pliegues, para formar lo que es este moño, ya que tenemos esto, vamos a tomar nuestro hilo, un hilo cualquiera, un hilo normal de costura y vamos a darle varias vueltecitas y no vamos a cortar el hilo, así simplemente, dejamos ahí lo que es el hilo, no lo cortamos, ahí está el primer moñito, vamos a tomar el otro trozo del tul y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer los pliegues por el centro, ya que tenemos el otro moñito, simplemente lo vamos a colocar arriba del primero y vamos a dar unas vueltecitas con el hilo de costura, ahí tenemos las dos, los dos moños del tul, nos falta el último con el último trozo que tengo aquí, el otro medio metro, exactamente igual, juntamos por el centro y lo que le da volumen es eso, que hacemos por separado cada moñito, por eso queda el moño así tan voluminoso, si los hiciéramos todos juntos, pues no iba a quedar un moño plano, ahí está, ahora sí ya cortamos el hilo, tenemos aquí ya formado lo que es el moño de tul, vamos a reservar por acá y con lo que es este listón, vamos a hacer lo que es el moño de abajo, bueno, nos queda un moño como tipo flor, un moño redondo, vamos a quemar lo que son las orillas y vamos a hacer lo que es este moño, vamos a poner este aquí en el centro y el primer lazo nos tiene que medir aproximadamente 16 centímetros, de 15 a 16 centímetros, aquí está, son 16 centímetros lo que mide lo que es el primer lacito, en ese lo vamos a basar para ir dándole vuelta al listón para formar los otros lazos, así, y el otro lazo aquí, si vemos que el listón no nos alcanzó, no nos quedaron parejos, como está suelto, podemos moverlo todavía, es un moño algo batallosito, porque son varios, son varios pétalos, pero nos tenemos que asegurar de que queden más o menos parejos todos, para que no se vea desigual lo que es la florecita, ya que lo tenemos así parejo, vamos a sostenerlo con nuestros dedos, para con la aguja ir pasándola por el centro del listón, ya que lo hemos juntado, lo sostenemos con nuestros dedos y terminamos de pasar la aguja, y le damos unas vueltecitas, ya que le damos unas vueltas, empezamos a acomodar nuestro moño, podemos jalar los, lo que son los lacitos, y nos va a quedar así como un tipo flor, un moño bastante abierto, ahora por la parte de atrás, vamos a sujetarlo con lo que es la aguja, ahí está, ya que tenemos listo lo que es este moño, vamos a colocar lo que es el tul, el moño de tul, en la parte de encima, si tú no lo quieres tan voluminoso, puedes usar menos capas de tul, o puedes hacerlo más chico, yo lo estoy haciendo en esta medida, porque lo quiero así, así grande, vamos a colocarle silicona, lo que es la pinza, una pinza grandecita, esta es de 8 centímetros, y vamos a fijarla en lo que es, el listón del centro, lo que es este listón, y esto debe de quedar así a las orillas, y esto debe de quedar en el medio, lo que vamos a hacer con este listoncito, vamos a colocar en lo que es una media perla, le estoy poniendo una media perla, casi no se alcanza a apreciar, ya que el moño es bastante voluminoso, si le gusta, puedes no ponerle centro, yo lo estoy utilizando aún así, lo que es esta perlita, ya que trozamos el listón, vamos a poner silicón, lo que es esta parte, lo colocamos dentro de la pinza, y le damos vuelta a lo que es nuestro moño, ojalamos, vamos a amarrarlo bien, para poder acomodar lo que es el tul, lo primero hay que asegurar bien lo que es el moño, el cintillo del centro, y asegurarnos de que quede bien pegado, para que no se nos despegue, al momento de estar jalando el tul, ahí está, ya que hicimos esto, empezamos a jalar nuestro tul, para lo que son las orillas, y ya lo podemos hacer tan voluminoso como querramos, así nos queda, pareciera como un, me da la impresión de un vestido de bailarina, un moño muy voluminoso, ahora lo que voy a hacer, voy a colocarle lo que es esta perlita, en el centro, una media perla, y simplemente así, si tenemos un moño, un moño en forma de flor, bastante pomposo, nos va a hacer, vamos, Gracias.